No se vea, ¿verdad? No, hay cosas que voy a hacer yo también de solidad que no podía comentar las páginas de YouTube Yo lo que sabía es que era mi... ¡Vengo! No, no, yo a veces quiero como final y no puedo decir nada No, 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 no Acá le hablemos de morder también Como Silvana le mordió el hombre, ¿eh? Yo soy adoviro quiróino El jugador, el jugador como es Yo soy leorquero 35 En un plástico El jugador, el jugador, el jugador, el jugador 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 El jugador, 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 el jugador. a rodar presente, como siempre la 32 aguante Mandiyu Gerardo Sosa dice la familia, los Sosa cuera siendo el aguante desde la casa, vamos Mandiyu, ya saben, manden sus saluditos, alentando a su equipo, a su jugador o su persona querida y comparte las transmisiones para que seamos más y más. Sele Toledo dice, acompañando desde casa Bueno, muy bien, estamos acá en el Facebook porque por ahí nos salen los comentarios, ya le vamos a encontrar la vuelta, ya le vamos a encontrar la vuelta, así que todos los que se están relamiendo por los mensajes comiencen a tirar mensaje acá para la señora de los labios rojos, porque estaba tirada acá en el piso, esperando los mensajes y nunca llegaba, se fue a causa de eso, se fue y le agarró con la guadaña asesina a uno de los colegas acá que venía y se metía adelante en nuestra cámara. Ay, qué malo Este hay que ser parejo, ley pareja, yo tampoco no me voy a ir a meter adelante de su cámara vos estás transmitiendo, estás haciendo un trabajo él está mostrando también a su audiencia de acá, de Virasoro, y yo no me voy a poner adelante para tapar lo que es lo que él está filmando me parece que hay que ser un poco recíproca Ay, 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 Francisco ¿Usted qué opina de todo lo que está pasando acá? ¿Cómo? ¿Qué opina del partido? Y yo lo dije por YouTube si no lo escucharon lo lamento pero bueno, un partido muy difícil para Mandillú ahí, recién me llamaba uno de los periodistas que están transmitiendo desde la radio local me decía cómo vio el partido de Mandillú porque yo era la primera también que lo ven aunque me dijo que vio a través del que jugó contra Ferroviario y que nada que ver con lo que pensaba de Mandillú le dije que ese Mandillú y Ferroviario fue un partido muy aburrido muy malo pero que este partido que está jugando de Mandillú aquí en Virasoro se parece mucho al de San Roque donde lo sufrió bastante los equipos se le animan y le complican mucho la tarea y bueno empezó perdiendo desde el minuto 2 también influye mucho eso en el tema del resultado veremos ahora ya los equipos en la cancha si con el segundo tiempo es otra la actitud Ahí están entrando los jugadores todavía no comienza Zulema Romero dice Agustín Sánchez deja todo con los colores Nicolás Quintana Barrio Quintana presente como siempre Mariela García dice siempre alentando a Mandillú a la Nahuanda Mandillú Mariela como la pasé mi cumpleaños en cama la pasé pero hoy ya estoy aquí levantada Luis Ayala desde el laburo ese aguante vamos Mandillú feliz cumpleaños muchísimas gracias y le paso a nuestro relator bueno muy bien vamos a ir viendo entonces como se van preparando para este segundo tiempo estamos viendo la gente de Luis Fuerza ahí con los colores de boca unidos de Sarmiento de resistencia también está Mandillú ya están preparados nuevamente vamos con la antigua plataforma a través de nuestro Facebook estamos con a rodar transmisiones así que Francisco venga por acá por favor a este sector que lo está relamiéndose el tripo de la cámara para que usted pueda venir acá también muy bien vamos a ir viendo entonces está con nosotros distribuidor distribuidora JB representante de acetera general de ESA Fratelli Branca Bodega Chandon atención exclusiva de la zona de corriente Chaco y Formosa distribuidora JB ruta 5 kilómetro 3 y medio en corrientes capital está acompañando la transmisión camiseta JG buscanos en Instagram como camiseta JG celular de contacto 3794009139 o en nuestro local de avenida Maipú 4207 tenemos camisetas nacionales internacionales y retro camiseta JG avenida Maipú 4207 remise del dorado tu empresa amiga celular 3794754722 incorporamos móviles y administramos estamos en Madariaga 1209 casi esquina Mendoza la juanita indumentaria camiseta short remera musculosa chomba bandera conjunto sublimado 100% sublimado y personalizado la juanita indumentaria comunicate los celulares 379486725 de nuestra amiga Marcelina y al 3795178813 chicho y bauti resto bar tenemos las mejores pizza empanada milanesa al plato sándwich milanesa lomitos hamburguesas papas fritas estamos en San Miguel corriente avenida Sabas Gallardo entre libertad y bención bichic chicho y bauti resto bar este está esperando que yo termine con toda la policía exactamente hay Ramoncito y se pasan por YouTube amigo recién salimos a YouTube Ramoncito ¿de qué me estás hablando Ramoncito? vamos a ir después vamos a ir metiéndonos nuevamente en el YouTube vamos a ir buscándole la vuelta va a dar comienzo el segundo tiempo en marcha entonces está este segundo tiempo aquí en el predio de la liga virasoreña de fútbol estaba comentando nuestro amigo nuestro colega Martínez ha comenzado el segundo tiempo pues no hay modificaciones Francisco ¿no? no aparentemente no los mismos 11 que han terminado el partido recordemos que estamos filmando al ras del campo de juego porque no hay otro lugar la única plataforma con altura la está ocupando la emisora local así que nos han cedido este lugar en el medio del campo que está lindo se ve bien obviamente por ahí cuesta apreciar un poco la jugada y por ahí pueden ver algunos juez de línea o espalda del técnico local pero nada grave por suerte bueno la va teniendo la gente de Luz y Fuerza avanzando sobre la mitad de la cancha la tira en globito buscándolo en profundidad pero sale el arquero Corradini que va a detener la pelota con seguridad yo sigo pensando que corra me parece que podría haber hecho un poquito más de lo que hizo en el gol de la gente del conjunto de Luz y Fuerza va llevando la pelota al número 8 avanzando Da Silva Da Silva este no es como el polillita se lo va tocando para Villalba Villalba la tiene la pelota va a pelotazo largo buscándolo por aquel sector a nadie porque va sacando de cabeza al defensor la va sacando como puede dos hombres del conjunto de Luz y Fuerza buscando la pelota y se golpearon entre ellos mismos la pelota la va teniendo el número 10 estamos hablando de Facundo Valenzuela se la va tocando muy bien para el número 5 va teniendo Jonathan Dominguez y le van sacando la pelota y la tiene el jugador de Mandillou ahora sale jugando López y se la extiende para Mariano Jiménez llega el cruce del número 3 sin problemas Ángel Rodríguez hace rebotar el jugador Jiménez va perdiendo otra vez la pelota sobre la mitad de la cancha de Mandillou abriendo por el sector derecho nuevamente la va teniendo la gente de Luz y Fuerza tocando la corta para el número 10 estamos hablando de Facundo Valenzuela cuando lo van sacando la gente de Mandillou y la tiene Monzón a ver qué pasa con Monzón se la tira en profundidad buscándolo a Carlos Rolón Segovia y la van sacando sobre la mitad de la cancha la va recogiendo la gente del conjunto local Villalba Villalba que es apareado por el jugador Romero pero la van sacando para atrás con su compañero le baja de pecho muy bien Rivas se la tocó muy bien en profundidad para que vaya corriendo Villalba atención que escala Villalba tira al centro tiro de esquina Coronel hay tiro de esquina para la gente de Virasoro nuevo córner para el equipo local señora va a tener que venir a este lado para leer los mensajes vamos a ver cómo va a venir el córner Rodrigo Da Silva están los mensajes vamos a ver se relamían en el YouTube y ahora está por allá viene el centro hacia el área atención va rechazando de cabeza le va quedando al número 10 estamos hablando de Valenzuela que se la toca corta otra vez que le va a pegar hacia el centro del área al cabezazo de Rivas este 9 sí que es peligroso Francisco calculo que es el hijo del DT porque hay varios Rivas uno jugando y dos en el banco suplente pero este 9 por lo menos ha mostrado cosas es interesante ya en el primer tiempo y aquí en la primera que estuvo ya ganó la altura del cabezazo aunque le faltó dirección bueno va tocando para atrás a ver dígame señora Jorge Benítez dice cómo va el partido está ganando 1 a 0 luz y fuerza en este segundo tiempo todavía salió parece con más ganas el mandillo Fernando Méndez dice vamos Albo hay que empatar Ramiro dice vamos Albo y Fede Caballero aguante el algo saludo desde Goya bueno la pelota la tiene Mora este me gustó también en el primer tiempo la tiene en profundidad atención sale el arquero Corradini a ver corra tenemos otro Ramoncito hay que ganar Matías Ferrandi dice grande la transmisión muy buena saludo para ustedes Leonel Santillán como Van Vanillou está perdiendo ahora cero tiene cero y Luis Fuerza tiene uno Mati Albo dice aguante se me cruzaron los cables Mati Albo dice aguante Mandillou María Quintana Mario Quintana dice aguante Bocao Junior Murukuyá y Mandillou quien me quien me va a decir algo saludo para Pito We de España dice bueno y si lo dice así quien le va a decir nada quien le va a decir nada bien ya salió con los tapones de punta bueno la pelota la tiene el jugador de Mandillou atención Carlos Rolón Segovia se la tocó muy bien para quien para Alexis Fleitas llega hasta el fondo Alexis Fleitas tira al centro le echaza de cabeza al defensor vamos a decir que está Hop Drink House con nosotros bar de exclusivos de cervezas importadas con más de 48 variedades y estilos abierto de lunes a lunes 18 a 02 de la mañana estamos en pasaje Matilla 12 y 54 frente a la placita de la prefectura Hop Drink House con nosotros Monzón se la va tirando para el jugador Alexis Fleitas que quiere pero no puede porque le van sacando la pelota otra vez atención sobre la mitad de la cancha va teniendo Luzi Fuerza que está teniendo más fuerza cuando el árbitro el juez de línea dice que está en posición adelantada dígame Lugi Panuso dice de Bellavista trabajando malísimo y si pobrecito el debe estar queriendo mirar el partido en vez de estar trabajando Julio Elgada dice gracias Mario después Emilio Medina felicitaciones a Rodar Transmisiones un gran abrazo Luca del Quintana dice aguante el Albo Barrio Quintana presente Raúl López Raúl y familia presente aguante la 32 y Julio López dice como perdón como va el partido está perdiendo Julio está perdiendo Manichu 1 a 0 este es el de la paciencia o no en la paciencia bueno showroom Rolly te ofrece toda clase de ropa deportiva no está escuchando la transmisión parece femenina y masculina showroom Rolly indumentaria de primera calidad encontrarnos en la valle 649 entre Guastarino y Alberdi atendemos 1730 2130 de lunes a sábado comunicarte al 3795 119230 y buscándonos en nuestras redes sociales TIC Corrientes la organización más grande y apasionante del fútbol amateur en Corrientes organizando regionales interior de Corrientes Chaco y Formosa con más de 300 equipos compitiendo en la modalidad de fútbol 5-7-11 en femenino y mixto y ahora también inscribiendo para infantiles atención con eso para más información comunicarte al 3794 3093 52 de nuestro amigo Gabriel Maidana TIC Corrientes va teniendo el jugador Monzón que va a tirar el centro hacia el área atención en Globo la va sacando como puede el defensor y sale jugando rápidamente el número 8 avanza adelanta su línea Da Silva la tira en Globito y va peleando con Matías Gómez y va a perder la pelota la va recogiendo el número 4 le pega este muchacho es Agustín Sánchez no me ha gustado el partido este chico parece que hoy hoy no es su día pero puede ser otro día va teniendo Jiménez atención que llega hasta la raya de fondo no va a dar la vueltita se la toca al medio atención la toca para Alejandro López la va teniendo Carlos Rolón Segovia me voy por aquí me voy por allá se la toca para quien para Alexis va teniendo la Alexis Alexis para Rolón Rolón que la tira en profundidad para quien para nadie porque sale jugando la gente de flu y fuerza otra vez Monzón le quiere pegar al arco le pega al arco Travesaño Travesaño el arquero no tenía nada que hacer como en toda la tarde con todas las cosas que hizo el arquero a los 7 minutos estrelló la pelota en el Travesaño el jugador Monzón Francisco lindo zapatazo parecía que se iba más afuera pero bajó bajó de golpe la pelota le sorprende al arquero la pelota rebota bien en el Travesaño el rebote no le queda al jugador de Mandillo que estaba ahí atento y se salva la más clara para Mandillo en este segundo tiempo a ver señora Flora Cevillo feliz cumple muchísimas gracias aguante el árbol Leonel Santillán como va Lugi dice estoy mirando al lado con mi compañero de trabajo me está mufando dice Mario de Quintana dice feliz cumple señora tarde pero seguro muchísimas gracias Tomás Mesa vamos Mati Rodrigo Da Silva en el conjunto del local Maxi Kiosco Náhuara cuando va llevando la pelota la gente de Mandillo la baja de pecho la amortigua la tiene Mariano Jiménez pelea por el balón Jiménez falta bueno Maxi Kiosco Maxi Kiosco Náhuara estamos en Suecia y Renacimiento del barrio Quintana tenemos los mejores precios calidad en lácteos bebidas mercaderías cigarrillos fiambre y todo lo que necesites Maxi Kiosco Náhuara Suecia Renacimiento en el barrio Quintana Mixto Congelado Empanadas Congeladas buscanos en Instagram y seguinos amigos si tenés negocio y querés revender comunicate al 3794-60-8176 Mixto Congelado Masa Relleno y Magia dígame dice Ezequiel haciendo el aguante desde la URA aguante Mandillú Alías dice vamos Luis fuerza vamos más que el tanque dice Ramoncito ¿qué le pasa al 4? Mandillú papá dice Miguel Cabral si van a tirar centro ¿por qué no entra Guille Barreto aguante Mandillú? Romero uy como le dieron el famoso topetazo Francisco Romero estaba el árbitro cobrando todo roce todo cruce seis fracciones en la urna por ahí la amarilla creo que está teniendo una buena labor más allá de las quejas es un árbitro que no permite justamente las piernas fuertes a la primera de cambio aplica la la sanción en este caso ahí vemos que estaba en posición adelantada esta posibilidad de Mandillú pero un árbitro que para mi gusto está cumpliendo aquí por ahora en el partido bueno Antinori accesorios se busca lona estribos jaula funda enganche cobertores cubre carters baúles cubre volante matafuegos y otros los esperamos en la avenida independencia 53 46 o llamanos al 3794 45 15 54 o al 3794 45 93 66 Antinori accesorios dígame Ramosito dice sale el 4 de Mandillú entra a jugar Francisco dale dice feliz cumple señora de los labios rojos muchísimas gracias atención que le quieren cambiar a Francisco de lugar bueno voy voy me pongo los cortos y le pido las número 9 a Galarza y entro bueno y que hace con la cámara y Silvana Silvana a la cámara y saludos bueno ya vamos con eso atención que se viene la gente de Lucha y Fuerza por el sector derecho tira al centro hacia el área atención le queda Mora este me gustó como jugó el primer tiempo le pega al defensor la tiene Corradini dígame Bruno Di Palacio dice que entre Yogi dice Ricardo Barrientes dice muy buena la transmisión cuanto va al partido está 1-0 perdiendo Mandiyu Mati algo y saludo para Martina hincha de Mandiyu dice bueno si entra Francisco Yogi yo me voy de la cancha entran los dos me voy va teniendo Carlos Rolón Segovia Rolón Segovia le va a pegar le va a pegar y le pegó a cualquier lado Rolón Segovia que macana che vamos con papelera necochea papeles resma boreal y pampa papel fotográfico gorro remeras taza tinta y todo el material para sublimados encontrarnos en necochea 742 papelera necochea paseo de compra zona norte estamos en el barrio San Jerónimo y la asociación de puesteros organizados de corrientes en el nombre de su presidente Juan Colo Toledo apoya la transmisión del más grande del nordeste o sea bandillú dígame Ramoncito ese no está pintado los labios rojos y ese le acaba la no está pintado los labios rojos está en un rojo medio así medio pálido estaba más rojo el otro labio ahí mojado un poco por el agua sucia bueno pero eso era por otra cosa que estaba rojo era por otra cosa no pero estaba rojo más rojo igual bueno hay lateral para la gente de luz y fuerza vamos a ver cómo tenemos 12 minutos hay lateral el número 3 son grandotes estos muchachos Francisco se ve que habrán comido bien ese asado el juega la noche está bien bien polenta ese asado porque están rindiendo muy bien los jugadores aquí en el subpartido de local están sacando una buena diferencia no solo en el resultado sino en lo futbolístico obviamente que después puede cambiar de visitante pero la impresión que nos llevamos por ahora es muy buena del equipo local bueno la tiene Alexis Mieres abre por el sector izquierdo para que vaya corriendo Monzón que estrelló un pelotazo un zapatazo en el travesaño impresionante que ni el arquero Valenzuela con 20 Valenzuela juntos podía alcanzar tira Monzón la pelota la va sacando la gente de luz y fuerza a ver dígame Raúl López dice señora muy feliz cumpleaños Silvana que le regaló mi amigo Francisco nada Dillen dice como va el partido 1 a 0 está perdiendo Mandichu González Gustavo dice aguante Mandichu Julio 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 Javier Soler Galvez dice si Francisco entra la señora filma vamos mal solo va a salir una cámara un jugador dice no me tiras que malo eso el arquero Francisco que le pasa al arquero ahora no es más culpa del soleado así que es obvio que el arquero tiene problemas en la altura lástima que no lo está sabiendo aprovechar Mandichu no se da cuenta Mandichu esto hay córner le va a pegar el número 8 Alejandro López viene al centro hacia el área atención la quieren pintar pero le va sacando el jugador el pelotazo largo buscándolo a Mora pero Monzón está como último hombre atención que va escalando el jugador Monzón la pincha para quien para nadie le van sacando de punta hacia adelante y se va a complicar no la tiene Matías Gómez por supuesto está haciendo un rodeo ahí sobre la mitad de la cancha la va teniendo el número 3 Monzón abriendo por el sector izquierdo para que vaya corriendo el jugador Rolón Segovia enfrentando la marca del número 4 Pablo Torales enfrenta la marca va tirando la Rolón Segovia y le quería asesinar el número 6 no se animó y le pegó un balinito hacia el costado estábamos hablando de Bernardo Villalba dígame usted González Gustavo dice gracias por la transmisión Sergio Morales dice buenas tardes saludos para Don Morales que quería ir a Virasolo y no pudo de parte de sus hijos Juanchi Gómezito feliz cumpleaños Silvana muchísimas gracias tarde pero seguro Lucy Miranda dice vamos algo saludos para Luciano y Lucy haciendo el aguante muy buena la transmisión el arquero no vio como se tiró y la pelota pasó a 10.000 metros de altura acá por la claridad del celular no lo vi vi que la pelota fue arriba pero bueno hizo un par de shows seguramente se tiró hacia el ángulo de su arco ay Dios mío este arquero que lástima que Mandillón no sabe o mejor dicho no se está dando cuenta de eso en el juego aéreo exactamente Sebastián Morales dice vamos Lucy Fuerza desde San Roque bueno saludos para toda la gente que se va enganchando entonces vamos a ver cómo sale jugando el arquero Valenzuela Leandro Valenzuela está más de un quebranto le está dando al técnico acá Rivas que cada vez que Valenzuela va arriba va levantando los brazos Francisco para tomarse la cabeza el técnico bueno pero debe estar conforme con lo que está haciendo el equipo más allá del resultado 1-0 por ahora tal vez quiera sacarlo más diferencia creo que pudo haberlo hecho en el primer tiempo en este segundo tiempo como que está un poquito más aguantando el partido pero Mandillón tampoco es que lo presiona mucho no aprovecha los errores que tiene el arquero en la altura y bueno se hace un partido por ahora a favor del equipo que está ganando a favor del equipo local con esta ventaja con este tiempo que se está haciendo ahora por la lesión cosa que le simplifica un poquito mejor el partido al equipo local por ahora insisto dejó una buena impresión esto es el partido de ida sé que si habla la Galarza con nosotros nos va a decir que son partidos de 180 minutos pero esto ya pasó en San Roque y de local también lo sufrió mucho hay que tratar de revertir esta imagen tratar de tener un poquito más de protagonismo para no sufrir tanto por ahí en el partido para la esperanza que tiene Mandillón de llegar lo más lejos posible bueno tenemos 16 minutos y esto está 1 a 0 en favor de la gente de Luis fuerza dígame exactamente Juan Chigomecito compartió nuestro CBU muchísimas gracias González Gadeva dice aguante el algo a rodar transmisiones gracias por su trabajo Juan Chigomecito cómo está el campo de juego realmente muy lindo el campo de juego bien acolchonadito el pasto muy lindo Pilo de los combos dice saludos desde el barrio Quintana bueno muy bien estamos entrando en el cuadrado de Francisco y se nos va a enojar también el guarda guarda guadaña como mira ya ya está mirando mal bueno ahí lateral sí la va tirando hacia adelante la tiene Mora a ver qué pasa con Mora 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 tiró la pelota hacia cualquier lado hay saque de puerta para Mandillo muy bien va a salir jugando Corradini sobre el sector defensivo sale jugando con Monzón la va tirando hacia adelante para quién para su jugador compañero estamos hablando de el jugador Mieres ahora la tiene Rolón Segovia se la toca para quién para Matías Gómez entra el número 4 nuevamente la va teniendo el número 6 Coronel sale jugando con Monzón que estrelló un zapatazo en el travesaño no me lo voy a poder olvidar nunca la pelota la va teniendo la gente de el conjunto de Luz y Fuerza mira Facundo Sosa ahí justo porque si cruzaba se relamían dos jugadores del conjunto de Luz y Fuerza viene el bochazo largo término que lo va a adoptar la señora a los labios rojos para el fútbol femenino relamerse no va a tener la pelota el número 11 corriendo Villalba corre Villalba epa vio el tranco como hizo patinando ahí en el aire Francisco termina con una infracción no sé si existió una infracción ahí le está diciendo Rolón como que no era una infracción el árbitro le abrió la mano le pidieron tarjeta pero corrieron los dos parejos por ahí tal vez pisó un poco más del jugador por eso terminó ahí tirado en el campo de juego y todo esto también es aprovechado por el equipo local para enfriar el partido sabe que Mandillú no le está encontrando la vuelta tampoco en excepción de tiempo y bueno eso le hace le hace bien parar un poquito el nivel del juego bueno le va a pegar el número 8 estamos hablando de Rodrigo Da Silva va teniendo Mora pierde el balón ahí lateral y va a haber modificaciones en Mandillú vamos a ver cómo se vienen las modificaciones 19 minutos vamos a ir preparando esto ah no no se vienen todavía las modificaciones pensé que levantaba la bandera el árbitro el juez de línea para la modificación había decido que se fue de la pelota y levantaba el banderín que se había ido la pelota la tiene la gente del conjunto de Luis Fuerza atención por la derecha avanza este equipo lo está teniendo a maltraer a Mandillú en algunos momentos del partido va encarando sobre aquel sector por la derecha desborda enfrente a la marca Mora este jugó muy bien Francisco ahora le iba a preguntar el número 7 cuando hay una falta precisamente Mora le gustó el trabajo del número 7 del conjunto de defensa y justicia nada que ver se me perdió el nombre si no una de las principales armas junto con el 9 si queremos poner dos jugadores importantes en el equipo local pero en síntesis todo el equipo también ha hecho un buen trabajo la defensa sabe que cuando Mandillú tiene la pelota Ariel Romero o un otro que pueda desequilibrar le llegan entre dos no son de cometer muchas infracciones salvo el arquero de Luis Fuerza que por ahí es un punto débil en el equipo lo demás está funcionando muy bien bueno va a venir el córner viene el centro viene el centro viene el centro el cabezazo del número 2 uy como le dieron ahí para que tenga va sacando la gente de Mandillú va a haber tres cambios no dos tres modificaciones se va a venir Almirón Almirón Gonzalo González y Matías Jiménez son los que se están preparando Mandillú vamos a ver cómo tiene la pelota el jugador Da Silva en cara por el sector izquierdo atención que ven que tiró el centro uy Facundo Sosa y hay córner y va a haber modificaciones me parece se viene nomás la catarata de cambios 20 minutos 20 minutos va a haber modificaciones bueno por suerte me escucharon mis oraciones se retira el número 4 Agustín Sánchez ingresa Almirón ese es un cambio sale el número 4 Agustín Sánchez ingresa Almirón a ver el otro ¿por qué no lo hace más rápido este hombre? ¿no dice cuál sale? el 4 salió y sí pero ¿y ahora estos? el 10 bueno el 10 se va y el 11 a los 20 minutos entonces ingresa el 15 ingresa el número 15 Gonzalo González González y Jiménez bueno el arquero dígame y le sacaron al que estaban pidiendo exacto por suerte entra Francisco sale el 4 bueno ahí está Francisco cambio modificación bueno voy en la tirana y yo me voy de la cancha distribuidora JB representante de Aceitera General de ESA Fratelli Branca Bodega Chandón atención exclusiva de la zona de corriente Chaco Formosa distribuidora JB ruta 5 kilómetro 3 y medio corriente capital camiseta JG tenemos camisetas nacionales internacionales y retros comunicate al 3794009139 o en nuestro local de avenida Maipú 4207 remise El Dorado tu empresa amiga celular 379475 estamos en Madariaga 1209 casi esquina Mendoza la juanita indumentaria camiseta short remera musculosa chomba banderas conjuntos sublimados comunicate a los celulares 3794806725 de nuestra amiga Marcelina y al 3795 178813 Chicho y Bauti Restovar las mejores pizzas empanadas milanesas al plato sándwich entre otros estamos en San Miguel Corrientes avenida Sabas Gallardo entre Libertad y Pension Bischik Chicho y Bauti Restovar Hop Dream House bar exclusivo de cerveza importada estamos en Pasaje Matilla 1254 frente a la placita de la prefectura y dígame a usted Fernando dice quien ingresó por el 4 ingresó el jugador Almirón Jorge Almirón en lugar de Agustín Sánchez ingresó el número 10 Matías Jiménez en lugar de Alexis Fleita Mieres y Gonzalo González en lugar de Ariel Romero esas son las modificaciones se está preparando el número 13 Ramón Rivas todos los Rivas cuera Francisco van a triunfar en este equipo me parece van a tener la oportunidad por lo menos que mal que salió Corradini jugando le pico le pico la pelota justo cuando dio el pase por poco nos hace un autogol bueno la pelota la tiene Mariano Jiménez va desbordando por el sector de hecho a ver qué pasa con Jiménez llega hasta el fondo lo lleva a pasear al número 2 no upa uy como le dio el 8 y eso que es eso no es patadita aparentemente no como que la caída fue muy exagerada por eso tal vez no cobra el árbitro y ahí vemos otro jugador del equipo local tirado en el campo de juego y esto es lo que le conviene hacer un poquito de tiempo enfriar el partido más allá de que Mandillón no está presionando lamentablemente Mandillón no está encontrando todavía la vuelta al partido bueno va a ingresar el número 13 a los 24 minutos vamos a ver quién se retira va a ingresar Ramón Rivas Ramón Rivas este no es del taxista no es ¿no? Rolando Rolando no le puse ninguno va a quedar vamos a ver a ver quién se retiró allá se va el número 4 bueno a los 24 minutos se retira Pablo Torales en el conjunto local ingresa otro Rivas tira la pelota sobre la mitad le pegó al árbitro dígame mensajito dice Maricel Torales dice saludo para el marciano de la 14 y Fernando dice gracias Miguel yo dice ahora la villa aguanta dice Emma Sánchez vamos algo saludo para desde España bueno se anda salvando este higarrida Francisco ayer empató su equipo si uno a uno creo que empató y no no lo puso a Yogi todavía tiene tiempo la pelota la tiene el jugador Jiménez atención lo vimos bien sentado a nuestro amigo Yogi sentado en el banco suplente atención porque eso ya es motivo de que ya lo están retirando me parece tira la pelota para Facundo Sosa la tiene el jugador el número 5 estamos hablando de Matías Gómez ahí va abriendo por el sector derecho atención va llevando el número 15 este Gonzalo González llega hasta el fondo tira al centro hacia el segundo palo el arquero uy papá por fin agarró una este hombre con dudas con dudas pero bueno no es lástima que Matillo nunca se dio cuenta que esa es una debilidad del arquero no lo aprovechó no lo supo sacar ventaja bueno se va yendo ¿cuántos minutos? 26 26 Matillo no ha generado situaciones salvo una aproximación en el arranque el partido después no ha no ha llegado mucho y esto es para preocuparse un poquito porque obviamente hay que tratar de por lo menos conseguir el empate bueno la pelota la va a tirar me parece que es el momento de Barreto puede ser si van a tirar centro como dijeron hoy si van a tirar centro bueno mételo a Barreto están pidiendo por Barreto están pidiendo por Barreto Raúl López y Sebamo Albo desde Comodoro Rivadavia Chubut aguante la 32 bueno la pelota la tiene el jugador López no era Gómez la tira para Gonzalo González que no va a poder hay cabezazo raspado del jugador de Luz y Fuerza y hay lateral para Mandilú la va teniendo Alejandro López se la va tocando para Rolón Segovia atención Alejandro López extiende por la derecha para que vaya Gonzalo González va a tirar el centro arrastró la pelota le queda le pegó al arco uy ese mordido que le pegó Francisco el número 8 el jugador Alejandro López y lástima no si la verdad mejor por ahí podía estar la posibilidad de el empate el arro muy mordido la pelota llegó mansita a la mano del arquero bueno el arquero este medio facilongui bueno a ver los mosquitos parecen caballos atención en Mirasoro son caballos los mosquitos último momento coronel a él lo van a limpiar a coronel no la tiene Gonzalo González guarda nuestra cámara es lo que me está preocupando nosotros nos recuperamos la cámara no se recupera más la pelota la va teniendo el jugador Almirón que pasó Francisco hubo posición adelantada muy bien dígame dice Eddie Barreto dice si que entre por Barreto Miguel Cabral tiene que entrar Guille Barreto tiene huevo ese pendejo dice y saludó a Miquel Arena que se acaba de conectar bueno de pendejo ya pasó hace rato ya esa época pero bueno si los otros lo dejamos pero si eso podríamos discutirlo bueno showroom Rolly te ofrece toda clase de ropa deportiva femenina y masculina atendemos 1730 21 a 30 de lunes a sábado comunicate al 3795 11 92 30 y buscarnos en nuestras redes sociales cómo está esa crema TIC Corrientes la organización más grande y apasionante del fútbol amateur en Corrientes para más información comunicate al 3794 30 93 52 de nuestro amigo Gabriel Maidana TIC Corrientes Maxi Kiosco Náhuara estamos en Suecia de Renacimiento del Barrio Quintana Maxi Kiosco Náhuara tenemos todos los mejores productos ahí para que vos te puedas surtir bien en esta temporada de sequía que teníamos en el colectivo cuando veníamos bueno mixto congelado empanada congelada buscanos en Instagram y seguinos amigos si tenés negocio y querés revender comunicate al 3794 60 81 76 mixto congelados masa relleno y magia atención la pelota le queda al arquero Gonzalo González justo ahora tiene que aparecer este arquero si pero le quedó largo el rebote al jugador de Mandillú porque si no por ahí tenía más espacio para poder definir le achicó bien también el arquero aquí abajo funciona el problema es por arriba el arquero abajo esta que le llegan la ha cubierto muy bien y se queda con la posibilidad del empate de Mandillú bueno bien el bochazo largo mira ahí la va bajando Coronel que le va a pegar el puntazo hacia adelante sobre la mitad de la cancha la tiene Gonzalo González la va teniendo Alejandro López le dio un poco más de frescura a Gonzalo González la pelota la tiene Mariano Jiménez extiende hacia adelante para Alejandro López que no entendió y la va sacando la defensa uy 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 como se metieron ahí las patas dígame exactamente siguen pidiendo por ay donde se me fue el mensaje Barreto Barreto si o si dice Lugi dice Flor Acevedo Miguel 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 Jogui López dice ya tiene que retirar porque la Villa ya tiene el mejor arquero jaja dice uy 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 este jugador Francisco este vino por atrás pero se volvió a poner acá en la zona de gatillo y bueno no es carmienta está queriendo otra dosis bueno después que no diga nada cuando le agarra la guadaña asesina exactamente Maximiliano no me saludo desde Santiago del Estero vamos algo de la vida impacto deportivo en Curzu dice Belgrano le gana 1 a 0 a Victoria Maximiliano dice vamos y Fernando dice el 9 tiene que ser Iván Mosqueda Jiménez no le acierta al arco nunca Nelida dice si que entre Barreto y Jorge dice chulo le caen bien todos los goles pa bueno ese último mensaje no lo entendí pero bueno bueno vamos a ver como viene el centro viene el centro hacia el área bombeado y la va sacando de cabeza el número 8 estamos hablando de Da Silva va llevando la pelota al jugador Villalba en cara y se viene la gente de Luz y fuerza de atención abriendo por el sector izquierdo para que vaya corriendo Rivas va corriendo Horacio Rivas a ver que estaba medio con problemas en la pierna por eso corrió medio medio liviano en esta oportunidad la va teniendo gracias a eso va recuperando Mandillou porque si no este 9 no tiene ningún pelo de tonto ahí en la parte delantera va teniendo el jugador Alejandro López abriendo por el sector izquierdo para Monzón que le pega de globo tirando hacia adelante va corriendo cruzado el arquero sale a buscar ay ese arquero si lo lo presionan un poco más podemos sacar una rica miel de lo de las huestes del arquero dígame Claudio dice saludo excelente transmisión vamos algo y Jorge Machuca dice chulo que entre ahí está gol 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 de Mandillou Alejandro López le pegó desde afuera nos sorprende a todos y esto está uno a uno señora y acá va el otro hilo sordo Francisco treinta y dos minutos que lo dije López cuando le da la formación que es uno de las para mí uno de los que mejor le rinde a Mandillou últimamente y ahora con este gol de afuera de la área nada que hacer nada que hacer para el arquero en su paro izquierdo le buscó el ángulo más lejano y pone el empate cuando se le complicaba el partido a Mandillou veremos si con esto es otro partido y puede remontar un poco mejor más Mandillou bueno se va Mora uno de los que jugó bien para mi gusto 32 minutos 32 minutos ingresó el número 15 estamos hablando de Mateo Rojas a los 31 minutos entonces empata Mandillou con el gol de Alejandro López que usted se quiere subir al carro de la victoria de Francisco pero yo en la nota anterior el partido anterior yo dije que él me gusta como juega no pero yo lo dije hoy bueno yo dije que en el segundo tiempo se iba a ver mejor bueno yo dije todas esas cosas ya en el partido anterior bueno yo yo le dije que yo no le digo nada atención que le va quedando al jugador Matías Jiménez Matías Jiménez el arquero el arquero que está apareciendo ahora porque si no se le llena la canoa Francisco otra buena salida para achicar el arquero también un poquito mal la definición pero se salva nuevamente el equipo de Lucy Fuerza guarda la canción de Tiburón tan 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 parece que nos carmienta ay como se está arreglando hay una falta el árbitro dice que no pasó nada si showroom roll y te ofrece toda clase de ropa deportiva femenina y masculina estábamos ya con eso antinor y accesorios y buscar lona estribos jablas fundas enganches cobertores cubre cárter baúles cubre volante matafuegos y otros los esperamos en la avenida independencia 53 46 o llamamos al 3794 45 15 54 o al 3794 45 93 66 antinori accesorios papelera necochea papeles resma boreal y pampa papel fotográfico gorro remeras tazas tinta y todo el material para sublimados encontrarnos en necochea 742 papelera necochea paseo de compra zona norte estamos en el barrio san jerónimo de la asociación de puesteros organizado de corrientes en el nombre de su presidente Juan Colo Toledo apoya la transmisión del más grande del nordeste o sea Mandillú vamos con el partido a ver hay tiro libre le va a pegar el jugador si es agresivo no lo lea va a venir al centro viene al centro va tirando la pelota sobre la mitad de la cancha le pega el arco dígame si es regalo me interesa dice sele Toledo le esperamos con regalo a Ale en casa dice no a mi no debe ser Alejandro López puede ser Silvana me está queriendo hacer tener problemas en mi casa hay que chequear los mensajes hay que fijarse bien Silvana lo que está diciendo por eso yo dije no sé si a usted por el amor de Dios 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 viene el bochazo atención le va quedando la pelota le queda ahí vamos Mariano vamos Mariano le pega el arco gol 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 de Mandidou a los 35 minutos este sí que es mi jugador Francisco para usted en su cara Mariano Jiménez un pequeño error defensor si se quiere porque no puedo pecar el defensor le quedó a Mariano Jiménez que se abrió un poquito con la pelota se saca al foro de encima y le define al palo derecho del arquero nada que hacer también un poquito contra pierna y pone la ventaja decíamos que con este gol el empate de Mandidou podría reaccionar a Mandidou y lo hizo y generó esta situación se pone 2 a 1 y todavía quedan minutos para dilucionar un poquito más pero ahora es otra cosa del partido ahora apareció Mandidou que conocemos bueno muchas gracias señora muy bien a ver si tenemos enseguida vamos con los mensajes dos goles 31 y ahora los 35 minutos dígame a ver es lo que como dije hoy aunque vos lo digas como quieras decirlo yo dije en el segundo tiempo salieron más motivados los chicos de Mandidou en el primer tiempo me parece que era reconocer el campo de juego ahora se nota el cambio que hizo el DT y subo su fruto bueno atención lo va teniendo Alejandro López precisamente a él le van a dar el regalo no es a mí ¿eh? esa señora de los ay Dios santo lo que hace esta mujer Dios mío ay lateral bueno pasen su mensaje acá para la señora de los labios rojos van a saber cómo le vamos a dar duro ¿eh? lateral la tiene el jugador Coronel la toca para atrás Corradini va abriendo por Amonzon esto se dio vuelta como la tortilla Francisco ¿eh? como masa se da vuelta cada rato si tenía que aparecer no Mandidou dos jugadas claras y dos goles obviamente que el partido no está terminado y que no esto no significa que Mandidou fue superior al rival Luis Fuerza fue un gran equipo está haciendo de hecho también no se va a conformar con esto y van a buscar el empate atención que la va sacando Coronel no quiere Lola ¿qué pasó? bueno vamos a ver qué pasó a ver dígame otro hay muchísimo Fabricio dice vamos Albo Fernando dice vamos Gustavo dice que grande el Albo Jorge Ábalo dice vamos Albo Jonathan vamos los pibes tienen aguante dice bueno perfecto vamos a ver porque se viene otro de los jugadores que a mí me me gusta cómo juegan la mitad de la cancha estamos hablando de Oscar Urbina la van tirando hacia adelante y la pelota se va a perder por un costado va a haber cambio en Mandillú ya voy 38 minutos dígame Gustavo Barri dice Luz y Fuerza es un buen equipo pero Mandillú los opera buen armado en ese equipo bueno se va Alejandro López a los 38 minutos el número 8 el autor del empate de Mandillú ingresó el número 14 estamos hablando de Urbina Oscar Urbina viene el bochazo largo la va sacando de cabeza el jugador ahí sobre la mitad de la cancha la va sacando Almirón mira cómo mejoró un poco la defensa con la incorporación de Almirón Francisco también porque este chico lamentablemente no ha tenido un buen partido Agustín Sánchez exactamente ahora creo que Barreto ya que pedía no sé si lo van a seguir pidiendo por ahí cambió el contexto del partido no es que estén criticando como decían los comentarios simplemente estábamos dando un pantallazo el público nosotros de que Mandillú no estaba encontrando el juego pero hay que rescatar que tampoco se desespera es un equipo que te intenta buscar siempre hasta lo último con los toques alguna le tiene que salir tal vez algún momento no le salga y habrá que aceptar el resultado pero hoy en dos que pudo quedársele muy claro para dar vuelta el marco lo aprovechó y lo está ganando y ahora tiene que ser un poquito más frío para manejar el partido como no lo pudo hacer en gran parte del cotejo lo tiene que tratar de dormir un poquito el partido para quedarse con el resultado bueno sobre la mitad de la cancha ya quería Urbina no la puede cazar porque la tiene el jugador el número 13 estamos hablando de Ramón Rivas que escala por el sector derecho tira el pelotazo a cualquier lado hay saque de puerta para Mandillú llegamos a los 40 minutos dígame ya le digo porque estoy contestando que están preguntando cuánto va el partido donde me quedé donde me quedé Sebastián Sánchez dice Agustín Sánchez y Jiménez dan todo a su equipo Ramoncito Dominguez dice el próximo domingo a pintarse bien los labios hasta salir campeón labios rojos cabalá oficial la llevan en andas cuando si sale campeón si sale campeón la llevan en andas no me pongan a mí de cabalá yo no soy cabalá a ver qué pasó Sebastián Sánchez contra quien está malo que está nervioso en los comentarios bueno ahí está vamos con la policía la tiran atención que va corriendo el número 11 estamos hablando de Villalba le quiere pegar Villalba le pega el arco el arquero Corradini muy bien el uno de Mandillú distribuidora JB representante de Aceitera General de ESA Fratelli Branca Bodega Chandon atención exclusiva de la zona de corriente Chaco Formosa distribuidora JB ruta 5 kilómetro 3 y medio en corriente capital camiseta JG buscanos en Instagram como camiseta JG celular de contacto 3794009139 o en avenida Maipú 4207 remise del dorado tu empresa amiga celular 3794754722 estamos en Madariaga 1209 casi esquina Mendoza la juanita indumentaria camiseta short remeras musculosas chombas banderas conjuntos sublimados comunicate al celular 379486725 de nuestra amiga Marcelina Chicho y Bauti Resto Bar la mejor es pizza empanada milanesa al plato y muchas comidas más en San Miguel Corrientes avenida Sabas Gallardo entre Libertad Bención Bichic Chicho y Bauti Resto Bar Hop Dream House bar exclusivo de cervezas importadas con más de 48 variedades de estilos abierto de lunes a lunes de 18 a 02 de la mañana estamos en Pasaje Mantilla 12 y 54 frente a la placita de la prefectura Hop Dream House bueno señora dígame no no seguimos bueno muy bien siga nomás bueno vamos a ver qué está pasando hay un hay un Sánchez que está enojado no sé contra quién parece que hablaron mal de un jugador 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 y no le gustó pero no sé quién habló mal bueno la pelota la tiene Rolón Segovia vamos a ver Rolón Segovia a ver qué pasa con Rolón la tiene Rolón si no está jugando bien el jugador que a él le gusta tiene que aguantarse también la crítica vamos a ver cómo sale jugando el equipo de de luz y fuerza allá por aquel sector el árbitro dice que levantó la patita así que mira vos entra pies mágicos Francisco vamos a ver si hoy es pies mágicos o es tiene el 4 que salió de cuál Agustín Sánchez entonces tal vez por usted que dice que le está criticando al jugador y que no está de acuerdo con su punto de vista bueno y que venga a la cancha a mirar entonces porque nosotros vimos eso no tiene que ser muy mal hablado no tiene que ser muy mal hablado porque son comentarios que vemos en la cancha si no le gusta no tiene que mirar otra cosa y listo el próximo partido puede jugar bien o sea vaya a la cancha y sale a él y le ponga a él o le cae a él hoy jugó mal dimos un punto de vista nada más hay jugadores que juegan mal a veces tiene un mal partido no lo dijimos que sea malo sino que hoy no tenía una buena tarde y listo y lo vemos en la liga porque habla que si viéramos los partidos de la liga vamos a ver que juega bien y lo vemos porque transmitimos todos los partidos así que estamos con un poquito de derecho a opinar sobre los rendimientos y tampoco somos censurados por poder dar una opinión o no de algunos jugadores o de un cuerpo técnico o de alguien bueno se retira Mariano Jiménez 43 minutos muy buen trabajo de Mariano Jiménez 43 minutos de este segundo tiempo el autor del segundo gol de Mandillou ingresa Pies Mágicos Medina Medina entonces vamos a ver entonces va a venir el lateral para la gente de Lue y Fuerza que ha jugado un buen partido muy buen partido Mandillou lo ha sorprendido en dos ocasiones me acuerdo el pelotazo en el travesaño del jugador Monzón vamos a ver cómo sale bueno se va agachando perfecto tira el pelotazo aprendió la lección va tirando Rivas parece que es otro que no quiere que le pase la guadaña por encima va teniendo el jugador Rivas no puede y sale jugando Almirón Almirón que la tira hacia la defensa del conjunto de Luz y Fuerza atención tira en globo y la pelota se pierde por línea de fondo y voy a aprovechar cuando todos los que se están relamiendo ahí le mandamos un saludo gigante a toda la gente que se está enganchando con nosotros y bueno si no les gustó el comentario hoy no jugó bien y puede jugar bien el próximo partido y podemos decir un fenómeno en el otro partido y listo nadie se muere se va retirando el número 8 45 minutos Rodrigo Da Silva ingresó el número 17 Catriel Rivas si faltaba un Rivas más Francisco ya está completo el circo número 9 se va Rivas 45 minutos ingresó el número 18 estamos hablando mira otro Rivas Francisco ¿cuántos Rivas son en el equipo? 50 3 3 4 con el técnico bueno bueno atención la pelota le queda a Rolón Segovia la Quiro la va deteniendo con seguridad Showroom Rolly te ofrece toda clase de ropa deportiva masculina y femenina atendemos 17, 30, 21 a 30 horas de lunes a sábado comunicate a 3795-1192-30 y buscarnos en nuestras redes sociales Showroom Rolly TIC Corrientes la organización más grande y apasionante del fútbol amateur en Corrientes para más información comunicate a 3794-30-9352 de Gabriel Maidana TIC Corrientes Maxi Kiosko Náhuara estamos en Suecia Renacimiento del barrio Quintana vamos a ver cómo se viene la gente la va sacando como puede la va teniendo el Rivas cuál de todos los Rivas será va sacando el pelotazo largo el número de Esteban Valenzuela el cabezazo de Facundo Sosa la baja de pecho el Rivas el número 17 Catriel Rivas le agradecemos a los que han colaborado con nosotros para que podamos venir también aquí la banda de la 32 también los chicos que han aportado algún dinerillo por ahí cuando en este momento el árbitro del partido así atónitamente dice que ha terminado la historia aquí en Vilasoro y ha ganado Mandillú 2 a 1 con goles abría el marcador la gente del conjunto de luz y fuerza a los 2 minutos del primer tiempo a través de un golazo de Horacio Rivas a los 2 minutos empataba a los 31 minutos Alejandro López para poner el 1 a 1 y a los 35 el segundo gol de Mariano Jiménez para decretar el 2 a 1 final Francisco vamos a ir yendo para allá con la cámara por favor después no pon los nombres vamos a ir yendo para allá porque después vamos con su comentario vamos a ir viendo entonces a ver vamos para aquí el sector a ver a ver a ver pero ahí no se esto se van a ir rápido bueno vamos a ir metiéndolo para allá Francisco vamos yendo con la gente de la tribuna ahí a ver acá vamos con él primero Bernardo 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 bueno no quiere hablar bueno perfecto bueno lo que tiene que ver con las notas ahí está el equipo algodonero lamentablemente no tenemos para la foto Francisco si usted puede hacer eso yo voy para acá ahí están los hinchas de Mandillú señoras y señores y también ahí están los jugadores que han ganado 2 a 1 en un gran partido de fútbol aquí en la cancha de Virasoro ahí está muy bien vamos a ir metiéndonos con los jugadores a ver Mariano Mariano venga acá lo tenemos Mariano cómo está Mariano mi jugador este es el número 9 que yo quiero que esté en el equipo qué golazo te mataste sí bueno tuve la suerte que me quedé otra vez por esa que me quedó en el primer tiempo y no pude convertir por suerte mis compañeros me tranquilizaron en el entretiempo y eso me ayudó mucho para que yo pueda estar tranquilo a la hora de finir también bueno un partido difícil complicado porque este equipo salió con todo sí por ahí también sí nosotros estamos muy ansiosos y eso por ahí nos complica un poco porque no sabemos cómo ellos juegan eso y también venimos acá como de visitante también y no queremos llevar un mal resultado eso bueno a quién le dedica este gol y a mi familia a mi novia a toda la gente esa que siempre nos banca a mis compañeros que como es que si también no es por ello es imposible estar acá también viste bueno te felicito por el esfuerzo por el gol y por la fuerza que le pusiste al partido también dale muchas gracias bueno ahí está Mariano Jiménez muchas gracias a ver Francisco Francisco Alejandro Alejandro López llamarle por favor Alejandro López bueno ahí viene Alejandro López acá estamos con Alejandro López a ver venga para acá este es mi jugador cómo está cómo qué bárbaro ese golazo que se mandó gracias salí una vuelta tuve que probar el arco cómo le pegaste te sentiste con la posibilidad de pegarle y le metiste rosca así es tenés que a una le pegué bueno te felicito porque realmente eso sirvió para que el equipo abra el camino a la recuperación un partido muy duro sí se podía escapar el resultado estábamos ahí como siempre te digo todo junto con este equipo con la confianza hacia adelante siempre nada bueno un saludo para quién para mi novia le dedico el gol y para toda mi familia que están en todas siempre ah Celeste tu novia exactamente bueno ella te está esperando con un regalo dijo bueno muchas gracias ahí está Alejandro López entonces mi tocayo vamos para allá Francisco le vamos a agarrar a alguno de los dos chicos aquellos que se van para allá antes que se nos vayan disparando vamos a ir viendo entonces esta gran victoria de Mandillú que le ha costado muchísimo tengo todavía unos cuantos acá amigos que tenemos que decir también Francisco así que vamos acercándonos un poquito más para allá pero usted vive en el baño Francisco vamos a ver ahí viene Matías 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 que nos está haciendo Matías vení vení no se ha bueno después te vamos a dar duro y parejo ¿sabes qué? no sabes cómo te vas a quedar ahí está Rolón Segovia que se está sacando fotos con todo el mundo Francisco ha ganado este Mandillú si le costó tuvo que aparecer en la ráfaga por si se quiere de situaciones la que lo dio vuelta al partido y bueno después se adueñó del final del encuentro no sufrió demasiado en el final pero durante el partido ha pasado muchos sobresaltos le ha costado encontrar la vuelta al juego y esto es un llamado a atención también para la revancha no está nada definido va a ser un partido complicado como aquel de San Roque hay que mejorar esas cositas que hoy no se pudieron hacer y encarar obviamente esta semana para llegar de la mejor forma a la revancha que tranquilamente pudo haber sido una derrota pero por suerte pudieron dar vuelta al equipo Rolón 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 pero este muchacho vamos a ir para allá entonces Francisco nos están llevando para allá yo quiero saber si Silvana habló el paraguas eso me está preocupando el paraguas llevaba ¿no? ahí viene Rolón ahí lo tenemos a nuestro amigo Rolón Segovia ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿todo bien? contento difícil partido hoy sí la verdad que un rival muy complicado juegan bien y nada pero por suerte lo pudimos sacar adelante te marcaron mucho hubo mucha presión pero por ahí te costó este partido pero el equipo igual levantó sí la verdad que estaba muy muy molesto por ahí pero no creo que jugamos bien por ahí queríamos estar más apurados para hacer gol y quedamos mal parados pero no muy bien siempre intentamos atacar nosotros ¿le sorprendió este equipo al comienzo del partido o estaban un poco nerviosos ansiosos? no no creo que no por ahí como te dije que atacamos mucho y quedamos mal parados pero creo que siempre intentamos atacar y nada nos vamos contentos a corriente bueno en algún momento nos vas a dar la remera ¿no? sí pues vamos a ver si le puedo sacar algo si afloja algo el presidente o qué sí pues si afloja tiene que aflojar hace rato que nos viene con ese verso sí pues encima nos vamos a Segold bueno muchas gracias ahí está Rolón Segold entonces vamos a ir para allá Francisco a ver si podemos agarrarle al técnico o a alguno de los jugadores del equipo ¿cómo? se está moviendo mucho la cabeza se está moviendo su cabeza capaz que se desajustó un poco ahí pero realmente le damos muchas gracias a toda la gente que se está quedando para estar con nosotros mientras tanto le voy a decir que está con nosotros Antinor y Accesorios los esperamos en Avenida Independencia 5346 o llamarnos al 37944545451554 o al 3794459366 Antinor y Accesorios Papelera Necochea Papeles Resma Boreal y Pampa Papel Fotográfico Gorras Remeras Tazas Tinta y todo el material para sublimados Necochea 742 Papelera Necochea Paseo de compra Zona Norte estamos en el barrio San Jerónimo en la Asociación de Puestero Organizado de Corrientes con su presidente Juan Colo Toledo apoyaron esta transmisión vamos a ver este número 11 epa que pasó José Villalba estamos acá pasó muy muy pesado estuvo ese tema a ver José Villalba por favor por este sector como le va amigo como anda usted nosotros somos a rodar transmisiones nos conoce o no como somos a rodar transmisiones nos conoce no 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 somos de capital un gusto un gusto bueno que pensaba de este partido difícil que tuvieron en el camino lo hicieron bastante bien hasta que Mandillú lo da vuelta si jugamos un partidazo un partidazo primer tiempo creo que nos salió bien las cosas hicimos lo que nos pidió el técnico lamentablemente el segundo tiempo nos quedamos tratamos de defender resultados y ellos se vinieron y convirtieron en los goles bueno que pasó porque vimos un equipo avasaleante en el primer tiempo en la primera llegada ya convierte en el gol en el segundo es como que la segunda parte del segundo tiempo se quedan un poco y ahí reacciona Mandillú si si eso exactamente nos confiamos en el resultado tratamos de defendernos pero eso hicimos mal y bueno ellos se vinieron y convirtieron en los goles bueno que esperan para el próximo partido allá en capital y nada trataremos de salir a buscar y traer un mejor resultado para ir a hacer bueno muchas gracias muchas gracias bueno ahí está entonces nuestro amigo Villalobas Francisco vamos a ir medio que cerrando con la señora y ya está y ya se está despidiendo a ver qué cuánto salió y se ganó Mandillú 2 a 1 lo perdía 1 a 0 desde el minuto 2 del primer tiempo lo dio vuelta sobre los últimos 15 minutos más o menos del segundo tiempo y el equipo albedonero quedándose con un buen triunfo en un partido muy complicado no le sobró nada otra vez pero apareció por ahí la jerarquía apareció en esos momentos de buen fútbol esas dos situaciones claras que tuvo el equipo supo definirla y se quedó con un triunfo muy importante para meter un pie en semifinales falta el otro pie falta el otro partido son 180 minutos los partidos como lo dice siempre galarse y hay que estar al 100% para no tener sobresaltos y no sufrirlo como ya fue con Sandro que no en la huracán el domingo pasado que lo sufrió y lo ganó también sobre el final bueno ¿qué le pasó a la señora en los labios rojos que está medio con la guadaña a cuestas? no sé habría que preguntarle ahora pero ahora ya no quiere hablar mucho cambiando de tema me dijeron ahí tenemos tu factura del partido no sé si es uno de los chicos que siempre suele pasar cuando le dije que me lo pase allá en el colectivo te lo damos y dije capaz que le están queriendo cobrar alguna factura este es el técnico vamos a hablar con él a ver Raúl Raúl ¿cómo le va? ¿cómo está? nosotros somos a rodar transmisiones ¿cómo le va? ah, estuvimos hablando con usted creo que estuvimos hablando el jueves bueno, un análisis así del partido ¿cómo lo vio usted? no, un partido muy lindo fue entre creo que fue medio parejo el segundo tiempo los últimos 15 minutos creo que Mandillú manejó un poquito la pelota y el desplegue físico nuestro se notó y el físico de Mandillú estaba mejor preparado físicamente para revertir esa situación yo creo que merecidamente se llevó el resultado más allá que también nosotros tuvimos ocasiones y no se pudo convertir creo que el primer tiempo manejamos y el segundo tiempo parte del segundo tiempo también pero bueno el fútbol es así a veces uno comete un error y en estas estancias que estamos es al pedo comete un error y te hacen y así fue bueno ¿cómo ve para el próximo partido que tienen que ir a un reducto difícil el gran huracán corriente un mítico estadio donde Mandillú se supo desenvolver ahí en primera división en Nacional B bueno nosotros vamos a seguir proponiendo nuestra actitud de juego que siempre venimos haciendo vamos a seguir trabajando vamos yo creo que a veces los resultados de visitantes se nos da mejor a nosotros a veces creo que la mayoría de los resultados la pudimos revertir de visitantes vamos a salir a jugar como siempre salimos y bueno el resultado de ahí a más que se vea como se tiene que dar es importante que salga un buen espectáculo y que los dos propongamos un juego lindo para que se diviertan la gente y más allá bueno más allá del resultado que esto de fútbol y termina todo ahí bueno le queremos agradecer mucho por la hospitalidad por habernos atendido así toda la gente aquí de Virazoro y le faltó una cosa sí, sí ¿quieres saber qué faltó? no, no sinceramente no el choripán pero allá estaba tenía que ir a comer el choripán pero bueno es cosa son detalles que a veces te escapan no, no es una broma pero bueno gracias a ustedes que vinieron de tan lejos creo que la disfrutaron les vieron un buen espectáculo nosotros nuestra gente son gente que vienen a mirar el fútbol que no son fanáticos de esto son distintos clubes la mejor gente que viene ahí pero es importante que la pasaron bien y yo creo que se fueron contentos bueno gracias a ustedes que vinieron no sé qué preguntas tener más no, no ahí nomás le agradezco mucho y nos vemos allá en Corrientes gracias muy amable y nuevamente darle las gracias por venir a vernos acá nosotros bueno ahí está el técnico entonces muchas gracias muchas gracias al técnico Raúl Rivas Francisco vamos a despedirnos venga para este lado Francisco Francisco bueno muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado si obviamente que mucha gente un ratito en Youtube después ahora hace unos tiempos aquí en la plataforma de Fevo para vos para vos la luz Francisco agradecido como siempre y bueno vamos a volver a nuestra casita tenemos cuatro horas de viaje nuevamente contento porque ganó el equipo al que vinimos a transmitir a Mandillo ganó el equipo el equipo visitante así que de cara a la revancha que se viene hay que estar atento como dijimos y esperar un buen partido para clasificarse a semifinales bueno muchas gracias a todos por habernos acompañado la gente que nos dio la publicidad la gente que aportó el de alguna u otra forma la 32 que nos trajo hasta acá y nos estamos viendo el próximo partido allá en Corriente Capital en la cancha de Huracán si tal vez el miércoles estemos ahí con Mandillú ante Cambacuá o usted yo por lo menos de última ahí tengo un poquito más de comodidad para filmar el partido así que vamos a a llevarle también si podemos ese partido y después si el sábado o el domingo creo que va a ser el sábado me hicieron la revancha pero ya vamos a estar informando de lo que es este cotejo de la Copa del Torneo de la Provincia bueno tengo un párrafo aparte Víctor Galarza se anda escapando de nosotros no importa yo no lo voy a buscar yo hago mi transmisión allá y terminamos algunos jugadores también un poquito como que tenemos que insistirle mucho para no sé por qué por ahí pasa esto que decía un comentario en el Facebook que hablaban del tema de que criticamos jugadores no criticamos damos un punto de vista si no tuvo un rendimiento hay que decirlo con mala onda y bueno si por ahí no lo aceptan estarían un poquito muy sensibles al tema pero hay que aceptarla no somos de mala onda ni nada es lo que vemos decimos y nada más bueno muchas gracias gente nos vemos chau chau